Dos cuestiones del ámbito judicial. En primer lugar, casi al límite del plazo que tenía para apelar, Rocío de Santa Cruz, la abogada, ex modelo, ex misa argentina, presentó el recurso de casación en contra del fallo que la condenó a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por la muerte de Ramón Topo Cabrera, este agente de tránsito municipal, atropellado el 31 de enero de 2016 aquí en Posadas. Recordemos que el fallo del juez Juan Manuel Monte decía que entraba a regir o se iba a aplicar una vez que la condena quedara firme y para que una condena quede firme tienen que agotarse las instancias de apelación. Bueno, corría un plazo desde que se conoció la sentencia de 10 días hábiles, al filo de esos 10 días hábiles la defensa de Rocío de Santa Cruz presentó el recurso de casación, así que eso se presenta ante el mismo juez que falla, en este caso Monte, y bueno, después puede habilitar el paso a que lo analice el Superior Tribunal de Justicia y eventualmente la Corte Suprema de Justicia. Así que empieza el camino de la vía recursiva, es decir, de la apelación de este fallo que condenó, reitero, a Rocío de Santa Cruz a tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Eso por un lado. Por otro lado, y un caso que también hablamos aquí hace unos días, también lo publicamos en noticiasdel6.com, tiene que ver con el caso de Belén Michalek, esta joven que está imputada por la muerte de la artista plástica Teresa Barenicia, de 62 años, que también en un choque ocurrido en el acceso sur, el 22 de noviembre de este 2015, acceso sur de la ciudad de Posadas, a la altura de la rotonda de ingreso al barrio A32, la camioneta que conducía Barenicia fue impactada por un coche BMW que circulaba a, se estima, 177 kilómetros por hora, en una rotonda donde se puede circular como máximo a 60, entre 60 y 80, porque hay un tramo donde te permiten 80 y después ya 60. Pero Belén Michalek conducía el BMW con un grupo de conocidos, algunos conocidos y otros no, venían de una fiesta en Cerro Azul, e impactó contra el vehículo de Teresa Barenicia, quien murió a raíz del impacto. Hace unos días contamos que el fiscal de Instrucción 2, Cristian Antunes, decidió elevar a juicio la causa, pero teniendo solo como imputada a Belén Michalek. El segundo acusado, en este caso el dueño del auto que viajaba como acompañante en ese momento, Oscar Ramos, para él el fiscal pidió la falta de mérito. ¿Qué es lo que pasó ahora? La querella, que representa a la familia de Teresa Barenicia, también hizo su requerimiento de elevación al juicio. ¿Y qué pasó? Pidió que tanto Ramos como Michalek vayan a la instancia de debate oral, pero por homicidio simple. Así que veremos qué pasa con esto. Esto también se tramita en el juzgado de Instrucción 2 de Juan Manuel Monte, quien, ahora bueno, en base a esta contraposición de posturas, va a tener que elevar las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores, que tendrá la última palabra para decidir. ¿Va la causa a juicio? ¿Y quiénes van a juicio? En este caso, impactante para la sociedad posadeña, y también para la provincial, porque Teresa Barenicia era una persona muy conocida y fueron muy dolorosas las circunstancias en las que perdió la vida. Y bueno, llegamos al final. Y para el final, lo que en este caso elegí fue el mostrar el trabajo que está haciendo la policía de la provincia de Misiones en conjunto con el Instituto Nacional de la Yerba Mate para contrarrestar un flagelo que venía golpeando duro en la primera parte del año y que hablamos aquí en este canal muchas veces, que es el robo de yerba mate. El robo de yerba mate que tiene distintos actores. Uno está el que comete la acción de sustraer las hojas, muchas veces dañando la planta, inutilizándola. Y por otro lado, el mercado negro, donde va a parar esa materia prima sustraída. Bueno, afortunadamente se está trabajando y bien en conjunto entre la policía de la provincia de Misiones y el INIM justamente para hacer controles y combatir este delito que estaba golpeando fuerte primero en la zona centro y después se extendió a todos los departamentos de la provincia de Misiones donde cultivan yerba mate. Así que con esto, con el trabajo conjunto, como tiene que ser, entre dos instituciones, uno nacional, otra provincial, trabajando en conjunto, decía, para combatir el robo de yerba mate. Con esto me despido, nos reencontramos la semana que viene con más Crimen y Justicia. Estimados vecinos, recuerden que el robo de la yerba mate es un delito y que ante el primer indicio o hecho deben dar aviso a la comisaría más cercana de su localidad o llamando a las líneas gratuitas 101 y 911. La Policía de Misiones y el Instituto Nacional de la Yerba Mate continúan con los operativos de control en todo el territorio misionero y necesitan de su colaboración. Trabajando juntos, prevenimos el robo de la yerba mate en toda la provincia. Policía de Misiones e Instituto Nacional de la Yerba Mate protegiendo a los productores misioneros. Policía de Misiones e Instituto Nacional de la Yerba п